El alcalde, Abel Nacero Quiñones, le dio alabanco el día de bienvenida aquí al despido de Carrosa, el Festival Nacional del Café defendiendo nuestra cultura, nuestra tradición y defendiendo también a los agricultores en defensa de la cosecha del café la cultura, no podemos defender nuestra patria ni no defendemos nuestra cultura así que un aplauso también a los agricultores de café que continúan cosechando este gritar que nos traen en la montaña de Yombo, en todo Puerto Rico el baile por Ciorico Se quedó uno, se quedó uno Recuerda, los ahí sacó el perro también tenemos las caritas del baile